Esta vez ya sé que voy a estar muy sola Pero al fin el mundo me ha cambiado y estoy bien Porque el día que te fui se lo confieso casi muero sin ti Y hoy me doy cuenta que en la vida hay opciones Esta vez prometo no buscarte y no llorar Porque sé que así lo has alagido y es mejor Porque fue una injusticia del destino enamorarme De la persona equivocada yo ya sé Que si el amor es verdadero ni se pide ni se ruega ni se va Y es que opciones da la vida de curarnos las heridas De volver a equivocarnos, levantarse y corregir De tener la vista en alto, desandar cada paso y olvidarme de ti Y es que opciones da la vida de borrarme las mentiras De vivir sin tu cariño y de nuevo ser feliz De volver a enamorarme Y prometo que esta vez sabré elegir Esta vez prometo no buscarte y no llorar Porque sé que así lo has alagido y es mejor Porque fue una injusticia del destino enamorarme De la persona equivocada yo ya sé Que si el amor es verdadero ni se pide ni se ruega ni se va Y es que opciones da la vida de curarnos las heridas De volver a equivocarnos, levantarse y corregir De tener la vista en alto, desandar cada paso y olvidarme de ti Y es que opciones da la vida de borrarme las mentiras De vivir sin tu cariño y de nuevo ser feliz De volver a enamorarme Y prometo que esta vez sabré elegir 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 ¡Gracias!